Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia, para siempre su verdad, para siempre su verdad. Y Dios quiere obrar en nuestra vida porque nos ama y nos ayuda a cambiar, a vivir para él. Y Dios es maravilloso. Dios es poderoso en obras, en maravillas y hace cosas preciosas para nuestra vida. Y Dios cada día quiere obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Él quiere obrar en nuestra vida, obrar en nuestro corazón y darnos de su Espíritu Santo, darnos de su presencia, de su bendición. Y cada día la mano de Dios quiere obrar en nuestra vida. La mano de Dios quiere transformarnos y cambiarnos porque él es bueno y para siempre su misericordia, para siempre su verdad. Para siempre su poder. Y el Dios que conozco es el Dios que hace maravillas. El Dios que cada día nos transforma, el Dios que cada día nos cambia y nos lleva a un mejor destino, a un mejor camino. Y estamos pasando en estos tiempos de la pandemia, donde quizás has perdido un familiar, un amigo, una persona llegada, un padre, un hijo, un hermano. Y la gente en este tiempo se siente desanimada, se siente caída y se siente como que la vida no tiene solución. Yo creo que no es el momento de pensar así, es el momento de pensar que podemos lograr cosas, que podemos ir hacia adelante, que todo pasa por una razón, por un propósito. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, esa es una realidad que pasa y tenemos que aprender que las pruebas pasan, pero nosotros podemos sobreponernos a ellas. Nosotros podemos entender que podemos caminar en eso, que podemos obtener la bendición, la victoria y podemos lograr las cosas. Van a pasar cosas tremendas, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Con la ayuda de Dios podemos caminar hacia adelante, con la ayuda de Dios podemos ver la victoria, la bendición y podemos ver la mano de Dios. Podemos ver el poder de Dios, podemos ver la bendición de Dios que obra en nuestra vida, que nos transforma, que nos cambia y nos lleva a un mejor camino. Y eso es lo que quiere Dios, que tú te sientas que puedes lograr las cosas, que tú sientas que tú puedes caminar en bendición, en victoria, propósitos. Que tú puedes lograr las cosas, aunque piensas que no lo puedes lograr, aunque piensas que no puedes obtener grandes cosas y el plan de Dios para nuestra vida no se ha acabado, sino que pensemos que podemos obtener grandes cosas. Y la vida es la vida que tenemos que pasar, pero no pasan las cosas por gusto, pasan con un propósito de parte de Dios. Aleluya. Y siempre Dios va a dar una respuesta, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Dios es un Dios de maravilla, un Dios de poder, un Dios de bendición, que cada día nos quiere transformar, que cada día quiere obrar nuestra vida, que cada día Él quiere que nosotros entendamos que Él es poderoso en obras y maravillas, que Él es poderoso para obrar nuestro corazón y en nuestra mente, porque Él es bueno y para siempre su verdad, para siempre su poder. Aleluya. Y es así. Y Él es bueno y para siempre su misericordia, para siempre su verdad, para siempre su poder. Y Él es bueno y Él es bueno y Él es bueno y Dios cada día obre nuestra vida. Dios cada día obre nuestro corazón. Aleluya. Él quiere que tú entiendas. Aleluya. Que Dios. Aleluya. Puede obrar en nuestra vida. Puede llevarnos a la bendición que solamente Él da. Y Dios es bueno y Dios es poderoso en obras y maravillas y cada día su mano de poder quiere transformarnos. Aleluya. ¿Y qué pasa? Su amor expresa tanta gloria. El amor de Dios expresa tanta gloria y Él quiere darnos esa bendición. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. En Jesucristo está nuestra bendición. En Jesucristo está nuestra respuesta. En Jesucristo está nuestra bendición. En Jesucristo está el camino. No hay otro camino. Es Jesucristo que nos quiere traer paz, que nos quiere traer bendición. Y más en este tiempo que necesitamos esa paz, más en este tiempo necesitamos esa bendición de ver su abrazo, de ver su amor, de ver su protección, de ver su cuidado. Porque no cambia, no va a variar nunca. Bendito Dios. Aleluya. Cuando Dios hizo todas las cosas como todopoderoso que es, tenía en mente sellar todo lo que creado por Cristo. No solamente todo fue creado por él y para él, todo fue creado en él. Todo lo vemos y aún lo vemos y aún lo que no vemos fue creado en Cristo. Dice todo fue creado por medio de él, para él y por él. O sea, todo fue creado por Cristo. Ahí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estaban creando todo lo que existe. Aleluya. Y es maravilloso ver eso. Que el Dios de la gloria nos creó para que nosotros entendamos que él es nuestro Padre Celestial, que es el Dios que quiere traernos paz y bendición. Aleluya. Y cuando nosotros humillamos delante de él, Dios trae esa paz que necesitamos. Dios trae esa bendición que tanto necesitamos. Dios nos ayuda a prosperar. Dios nos ayuda a salir adelante. Y ese es el Dios que creo. El Dios de la bendición. El Dios de la paz. El Dios que obra en nuestra vida para bien. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. autoridad y poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. El primer verso dice que aún los cielos manifiestan que a Cristo. Bendito sea el Señor. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros. La gloria es la máxima expresión de algo o alguien. Jesús es la máxima expresión de quien es Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice que es necesario que esa luz brille en nuestros corazones. Dios diseñó todo con el propósito de que conozcamos que por experiencia su gloria, la máxima expresión de quien es ser, de quien es Dios. Aleluya. Y Jesucristo es la máxima expresión de Dios. La naturaleza misma testifica de su gloria. La naturaleza testifica de la gloria de Dios. Aleluya. Nos dirige al rostro de Cristo. Cuando miramos los árboles, todos estos representan a Cristo, que Cristo es el árbol de la vida. Los árboles representan a Cristo, que Cristo es el árbol de la vida. Cuando miramos el sol, este representa a Cristo. Pedro le llama el lucero de la mañana. Está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Cuando miramos los animales, estos nos recuerdan que él es el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, el águila que le planea por encima de la tormenta. Bendito sea el Señor. Aleluya. O sea, donde quiera que tú mires, ves un árbol. Este representa a Cristo, el árbol de la vida. Bendito sea el Señor. Si miras al sol, este representa al Cristo, que es el lucero de la mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si tú miras, los animales también concuerdan con él. Miras al león y te acuerdas que el Cristo es el león de la tribu de Judá. Si miras un cordero o una beca, puedes decir, él es el cordero inmolado. Si mira el águila, planea por encima de las montañas, de las tormentas. Y así Dios quiere que tú levantes alas como el águila para que veas los problemas pequeñitos, porque cuando tú estás en las alturas, todo lo ves pequeño abajo. Bendito sea el Señor. Y puedes ver al enemigo cuando quiera atacar. Cuando miramos a los seres humanos, recordamos que él es nuestro creador eterno. y él es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea el Señor. Aún observar a los que nos rodean, nos hace recordar a Cristo porque tienen el sello del fabricante. La creación tiene el sello del fabricante. Nuestro Dios ha llenado todas las cosas con la persona de Cristo. Él es la vida literalmente. Él es la vida literalmente. Cuando tenemos conciencia de Cristo en todo, podemos participar de su gloria que está en el rostro de Jesucristo. Aleluya. Esta verdad transforma y libera nuestras vidas de la superficialidad de este mundo nos permite entrar en una dimensión de vida profunda donde llena con el conocimiento de Cristo poderoso. Aleluya. También podemos ver que los problemas y situaciones terrenales toman su tamaño normal porque ante la gloria de Dios que está en Cristo, todo es pequeño. Ante la gloria de Dios, todo es pequeñito. Ante los problemas en Cristo son pequeños, la vicisitud en Cristo son pequeñas porque en Cristo todo tiene solución, porque en Cristo podemos ver las promesas cumplidas. Bendito Dios. Aleluya. Podemos ver también que su majestuosidad toma el control de nuestros pensamientos y empezamos a ver con la perspectiva correcta todas las cosas. O sea, cuando empezó, cuando Dios empieza a tomar el control de nuestros pensamientos, entonces empezamos a ver con una perspectiva correcta todas las cosas. No solamente las cosas, sino a las personas también. Empezamos a mirar de otra manera. Empezamos a mirar con la perspectiva de Dios. Empezamos a mirar con la mirada de Dios. Empezamos a fluir con el amor de Dios. Aleluya. Porque estamos en concordancia con Dios. Estamos caminando en la perspectiva de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si la perspectiva de algo o alguien es cambiada, la relación con ese algo o alguien será afectada. Pero cuando tú tienes tu comunión con Dios, no es afectada. Si aprendemos a ver a Dios en nuestras vidas constantemente, nuestra relación con Dios se convertirá en algo positivo. Porque la dependencia hacia tu creador aumentará y entonces también nuestras relaciones con los demás también será algo positivo y muy edificante. Lo cual irá creciendo cada día para ser mejores testigos del poder de Dios. Aleluya. Ese es el deseo de Dios que dependamos de él en todo porque su amor es suficiente. El amor de Dios para mi vida es suficiente. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La creación tiene la marca de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para expresar visiblemente qué cosa. Su amor. Su amor es la manera visible de expresar la gloria que está en el rostro de Jesucristo. Aleluya. Su amor. Aleluya. Es la manera visible de expresar la gloria que está en el rostro de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Para muchos la gloria es un concepto al tralto. Sin embargo para Dios esa gloria se hace real y nos permite participar de ellas por medio de qué de su amor. La manifestación de ese amor de múltiples formas o manera nos permite participar de la gloria de Dios porque el rostro de Cristo siempre reflejará amor. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que tu vida refleje su amor. Que tu vida refleje el amor eterno de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros reflejar siempre su amor maravilloso. Los cielos los animales las personas todo lo que le ha dado cuenta o proclama la gloria de Dios. La expresión máxima de que del amor de Dios Dios somos parte de que de esa creación maravillosa que Dios ha hecho que somos nosotros. porque este cuerpo es tan perfecto Dios lo creó tan maravilloso. Aleluya. Por eso tenemos razones de sobra para regocijarnos hoy y celebrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y eso que Dios quiere que tú entiendas que tú eres creación de él para glorificar su nombre. Tú eres creación del eterno pero no solamente Dios quiere que tú seas creación de él. Dios quiere que tú vivas sin él. Dios quiere que tú vengas a él. Dios quiere que le abras tu vida que le abras tu corazón para él poder entrar y habitar en ti. Él quiere nacer en ti como nació en el pesebre. hace dos mil años Aleluya y entre animales Aleluya nació allí quizás habían chivos vacas porque estaban allí o burros andos Aleluya y allí nació Cristo y quizás tú te veas sucio quizás tú digas yo no merezco la bendición de Dios yo no merezco la paz de Dios yo no merezco que Dios me ame porque soy repulsivo para Dios porque soy un pecador emprendido porque no merezco su perdón porque no merezco su amor quizás tu mente piensa así aquí ninguno es merecedor de nada nadie es merecedor de la paz y la bendición de Dios pero Dios te ama con amor eterno pero Dios te dice yo te amo y no puedo cambiar eso porque Dios te dice esa es mi esencia es el amor y yo no puedo cambiar eso porque yo te amo y quiero traerte bendición quiero abrazarte quiero andar contigo quiero guiarte cada día a la bendición quiero guiarte cada día a mi reino quiero guiarte cada día a tener paz y más en este tiempo sin Dios nada podemos hacer pero cuando miramos nuestra vida delante el Padre poderoso Dios obra por un camino misterioso cuando venemos delante del Dios transforma y cambia nuestra vida y nuestro todo nuestro deseo Dios es bueno y para siempre su misericordia para siempre su verdad para siempre su poder Dios es bueno Dios es bueno aleluya Dios es bueno y para siempre su verdad para siempre su poder aleluya él es bueno simplemente es humillarnos delante de y decirle Padre yo te amo Padre yo quiero que vengas a mí también mi vida Señor yo estoy lleno de pecado estoy lleno de maldiciones estoy lleno de lo que tú quieras decirle a Dios y cuando tú le abres el corazón a Dios Dios viene a ti y mora en tu vida Dios viene a ti te trae paz y bendición porque ese es el Dios que creo que cuando viene vengo a Jerez no me echa fuera porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú Dios y este tiempo necesitamos esa paz que solamente proviene de Dios que solamente proviene del eterno aleluya solamente proviene de él y eso lo quiere y quiere que tú vengas a él que tú vengas a él rindido por completo entregando de todo tu ser toda tu vida todo tu corazón toda tu mente para que él empiece a obrar y atraerte la paz que tú necesitas aleluya atraerte esa paz que tú necesitas que solamente viene de Dios aleluya él es bueno y para siempre su misericordia para siempre es su verdad aleluya gloria al nombre de Jesús Dios es bueno aleluya aleluya Dios es bueno y te deseo ricas y grandes bendiciones señor este video a toda persona que llegue le pueda bendecir que este video señor a toda persona que llegue que le llegue pueda hacerle de gran bendición bendice padre a todo el que se conecte en este video a todo el que ve este video señor tú toque su vida toque su corazón toque su mente y puedas obrar en ello de una forma especial y puedas tocarle y bendecirle padre porque tú eres bueno señor eres el Dios que obra el Dios que transforma el Dios que cambia padre espíritu santo obra conforme a tu palabra conforme a tu verdad padre porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia toca las vidas toca vida señor porque yo sé que tú puedes hacerlo padre yo sé que tú puedes hacerlo padre oh tú eres bueno señor y para siempre es tu misericordia para siempre es tu verdad en ti están los tiempos y las edades el poder la gloria y la alabanza te deseo ricas y grandes bendiciones te deseo lo mejor aleluya si entras a mi canal y quieres suscribirte puedes hacerlo si quieres darle me gusta a los videos o no me gusta es tu deseo aleluya pero bueno acá está esto es para bendición de las personas acá tienes un amigo en lo que pueda servirte estoy para servirte y un consejo lo que sea que Dios te bendiga aleluya y no estoy acá para para hacerme alguien estoy acá para poder ayudar para poder bendecir a las personas para poder orar por las personas para poder dar a las personas de lo poco o lo mucho que tenemos porque eso es lo que queremos dar de lo que Dios nos da Dios es bueno y te deseo ricas y grandes bendiciones para ti y para todo aquel que se conecte en este video que pueda ver este video lo puedes ver no sé compartirlo no sé que Dios te bendiga y que Dios sea contigo de una forma muy especial vamos a ver si con esta música no lo bloquean aleluya gloria a Dios que Dios te bendiga aleluya porque está es la música que la música le estoy poniendo sin copyright sin derecho de autor o sea vamos a ver con esta música instrumental que le puse detrás a ver si no me da problemas esto esperemos que no que Dios te bendiga que Dios sea contigo y que tus sueños tus tus deseos tus anhelos puedan verse hecho realidad que Dios te bendiga y que Dios sea contigo de una forma muy especial bueno me despido me despido que mañana me tengo que levantar temprano aleluya y bueno hasta ahora no he cortado el video no sé si toqué algo ahí cambié una configuración porque nada más a los veintipico minutos me cortaba ya estoy casi los veintinueve minutos y no me ha cortado aleluya que Dios te bendiga y que Dios sea contigo pues recuerda aquí mi nombre es Lázaro Viera y que Dios te bendiga bueno te espero vamos a ver si mañana me puedo conectar de nuevo y así estaré emitiendo en vivo para la gloria del Señor amén Dios te bendiga gloria a Dios bueno nos vemos amén gracias gracias